Este viernes los candidatos a diputados al Parlamento por el municipio de Jibara regresaron a Caletones. En la comunidad costera se dio respuesta a problemáticas e inquietudes planteadas a inicios del mes de febrero. La reparación de alrededor de 18 kilómetros de vial, la instalación de una planta desalinizadora y la ampliación de la red de servicios contribuirán a elevar la calidad de vida de los lugareños en la única circunscripción de atención directa por la Asamblea Municipal del Poder Popular. No hemos sentido muy agradecidos, porque las fuerzas van a la luz. A las irregularidades detectadas en la construcción de la base de campismo local y las acciones inmediatas para dar valor de uso a la instalación, se refirieron directivos del Ministerio del Turismo. Mandamos la comisión y tengo que decirle que todos los planteamientos tienen una base real y son objetivos. Lo que nos queda es acelerar la obra y realmente comience a demostrarse lo beneficioso que pueda ser. Posteriormente intercambiaron con estudiantes de varias enseñanzas en el Cine Jibara. Los jóvenes calificaron el voto unido como expresión de democracia y garantía de las conquistas de la revolución. Mi intervención es una exhortación a todos los jóvenes a participar en las elecciones. Hemos tenido experiencias enriquecedoras y hemos tenido la oportunidad de contactar. Yo me atrevería a decirle a ustedes que a pesar de todos los problemas acumulados, las cosas que afectan a las personas, a la población, nos hemos topado un pueblo vivo, un pueblo con ganas hechas para adelante, con el deseo de que se resuelvan todos estos problemas. En el astillero Alcides Pino Bermúdez y la empresa Hilandería Inigero Asanuma, los nominados dialogaron con los trabajadores sobre la distribución de las utilidades, la disponibilidad de materias primas y la estabilidad de las producciones. No podemos conformarnos, que ahora tenemos materia prima y tenemos unos cuantos encargos y tenemos trabajo a todo el año. No es pensar en sobrevivir y sostenernos, sino en desarrollarnos, ampliarnos. Es el camino. Como colofón a los recorridos de las últimas semanas, el primer ministro y la delegada de la circunscripción 64 sostuvieron un encuentro con el Consejo de la Administración del municipio. El jefe de gobierno destacó la trascendencia de estos intercambios para consolidar el vínculo con la base, desterrar la burocracia y fortalecer la atención a las familias en situación de vulnerabilidad. El habernos adentrado a tantas comunidades, a tantos lugares, algunos de ellos por segunda o tercera vez y otros por primera vez. Haber contactado con tantas personas, haber tenido la vivencia de ver los problemas, como decimos en buen cubano, tocarlos con la mano. ha sido algo incluso que hemos tenido emociones, hemos tenido experiencias, hemos tenido también momentos de disgustos ante cosas que, como bien se dijo por entenderlo, no debieran suceder. Pero ha sido algo, una experiencia única, realmente única. Marrero Cruz insistió en estremecer la empresa estatal socialista, buscar soluciones a los problemas a partir de los recursos endógenos y potenciar el desarrollo socioeconómico de la Villa Blanca de los Cangrejos. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.